Señoras y señores, aquí está el pichoncito ya, lo cogí, tú sabes, puse un poquito de trabajo a cogerlo y eso, porque es un pichoncito chiquitico, está brillando y todo, aquí lo pueden ver, pero Linar, Federico, ahora mismo lo voy a llamar para que si quiere que lo venga a buscar, tú sabes, no tiene que multar ni nada, número 101, yo sé que esto, como quiera que sea, es un pichón y es, tú sabes, perdido, porque mira la distancia que estamos, y voy a tener el mismo gesto que tú tuviste conmigo el día que se me perdió el mío, que tú me lo cogiste y que me llamaste, como palomero y como amigo y eso, tú sabes, yo no me quedo con lo que no es mío, lo más correcto es que te llame, te voy a llamar y nada, así es esto de la paloma, esto es un pichón que se te extravió, que se le extravió a cualquiera, espero que eso, por lo menos aquí tienes la oportunidad de recuperarlo, y nada, ahí está, míralo ahí, pichoncito, parece que está un poquito deshidratado y eso, tranquilo aquí, te voy a llamar a la hora, ok, bueno.